La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, invistió con el título de profesor honorario a los doctores José Ignacio Cafferata Nores y Luigi Ferraglioli, dos eminencias del derecho que han hecho aportes trascendentes en el ámbito jurídico. El rector de la Academia, doctor Iván Grullón Fernández, y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Antonio Medina Calcaño, encabezaron el acto de investidura que fue realizado en el Aula Magna. Grullón Fernández valoró la trayectoria de estos íconos del derecho, convencido de que al reconocerlos la institución académica se honra a sí misma. Al incorporar a estos dos paradigmáticos, juristas contemporáneos, a su lista exclusiva de profesores honorarios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo da un paso de avance en el camino de la internacionalización y al mismo tiempo va a incrementarse su calidad como Maca Universidad del siglo XXI. Mis felicitaciones, doctor José Ignacio Cafferata Nores y Luigi Ferraglioli, nuevo profesor honorario de la más antigua Universidad del Nuevo Mundo. Por su lado, el decano de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Medina Calcaño, presentó la semblanza de los recipiendarios. Son referentes obligatorios en nuestra institución y en todas las instituciones académicas. Y aquellos estudiosos, sobre todo del derecho penal, obligatoriamente tienen que acudir a Ferraglioli y a Cafferata Nores. Mientras que Cafferata Nores, al momento de ser investido, manifestó su más sincero agradecimiento a la Primada de América por tan distinguido reconocimiento. Sin reyes de actuación, estos derechos son derechos inefectivos. No es suficiente establecer el derecho a la salud. El derecho a la salud impone al Estado la introducción de una legislación de actuación, es decir, de la existencia sanitaria gratuita por todos. En la construcción de los pilares, la misma cosa se puede decir por el derecho a la instrucción, por el derecho a la subsistencia. En tanto, Ferraglioli externó su agradecimiento al rector, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y a todo el personal administrativo por esta distinción, que lo hace formar fila del cuerpo de profesores honorarios de esta institución académica. El interés estatal reflejado en la persona del fiscal o el interés particular reflejado en la persona de una víctima querellante para lograr el castigo del acusado con razón o sin razón, frente al interés del acusado de no ser castigado o, por lo menos, no ser castigado arbitrariamente. Segunda, interés del acusado encuentra su justificación en el modelo convencional. El primer dependerá, lógicamente, de la prueba. La lectura del pergamino correspondió al secretario general maestro Héctor Luis Martínez. En la actividad estuvieron presentes también los vicerredores doctor Jorge Asjana David, maestro Edith Rudis Beltrán Crisóstomo y el maestro Rafael Nino Félix. Dentro del público estuvieron presentes el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara. La defensora del pueblo doctora Soyla Martínez. Familiares de los homenajeados académicos, estudiantes, empleados, representantes de universidades y público interesado en el tema jurídico.